Así fueron los momentos de pánico que vivieron los alumnos de la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas en Parkland, una ciudad a unos 80 kilómetros del norte de Miami, luego de que un ex alumno que había sido expulsado del colegio por mala conducta, abriera fuego contra sus compañeros. El autor del tiroteo, que ya está bajo custodia, fue identificado como Nicolás Cruz, de 19 años, un joven al que le gustaba presumir de sus armas en redes sociales y que ya había amenazado a sus compañeros. De hecho, se encontraba en el radar del FBI después de que amenazara con este tiroteo en redes. Durante la masacre quedaron registrados varios videos y fotos captadas por los propios estudiantes. Por ejemplo, cuando un equipo SWAT entró al salón y rescató a varios alumnos. Según las autoridades, esta matanza ocurrida el día de San Valentín es una de las peores que ha sufrido el país en 25 años.